la vida eterna, este es el resultado que Dios espera, este es el resultado que Dios quiere para sus hijos, que nosotros no nos perdamos, que no nos perdamos en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, Él quiere como resultado que todos tengamos la vida eterna, por el sacrificio salvador de Cristo somos liberados de la condenación y tenemos acceso a esa vida eterna. Y bien, como ven, el amor de Dios es muy grande por nosotros, nosotros no valoramos ese amor, nunca agradecemos a Dios, el simple hecho de despertar, de respirar, cuando uno se duerme, prácticamente uno se muere, porque pues se pierde uno en el sueño, se queda uno perdido y cuando uno abre los ojos, es un nuevo día a la vida, es un día que Dios nos está regalando más y eso debemos agradecerlo a Dios siempre, porque es gracias a su amor, por Él estamos aquí, por ese amor que Él nos tiene, tenemos vida, tenemos todo lo que tenemos, si en cualquier momento tenemos situaciones, tenemos problemas, dificultades, por muy grandes que sean, si ustedes se refugian en Dios, si le piden a Dios, si sienten ese amor de Dios, Dios, Él los va a ayudar, Él nos ayuda en todo momento y Él siempre está con nosotros. A veces nosotros nos hacemos esclavos del trabajo, esclavos de los vicios, de muchas cosas, pero no nos hacemos esclavos de Dios, porque nos cuesta mucho trabajo hacer una oración, agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Y bueno, les voy a poner, les voy a hacer unas preguntas, escríbanlas. Dice, me doy cuenta del gran amor que Dios ha tenido hacia mí, me doy cuenta del gran amor que ha tenido Dios hacia mí. Y se ve, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿soy consciente que estoy llamado a colaborar a la transmisión del amor de Dios hacia los demás? Soy consciente que estoy llamado a colaborar a la transmisión del amor, 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 de Dios hacia los demás, les damos dos minutitos para que contesten sus preguntas. Gracias. 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 Señor. Y Rey nuestro, siempre dejas que te descubra tu amor, aun cuando tus criaturas tan amadas por ti te busquen para martirizarte sabiendo que tú eres Jesús Nazareno te buscamos hoy de nuevo para aprenderte otra vez mas no con cadenas y cuerdas sino con nuestras miserias y nuestros amores pues sabemos es lo que más ata y sujeta tu misericordioso y amante corazón y así preso por amor conducirte en triunfo al trono que te han formado los corazones amantes para que empieces tu reinado de misericordia y amor en la tierra amén, amén, amén bueno pues esto es todo de nuestra parte este en breve ya iniciaremos con el rosario y bueno podemos por lo pronto escuchar algunas alabanzas a nuestro señor la verdad es que eso le agrada mucho al señor también agradecemos a Paty y a Joaquín por el querigma que nos van a compartir durante este novenario y bueno pues ahora vamos a pasar al al rosario este vamos a pedir por todas las familias de la unidad Santa Fe para que el señor las bendiga y las cuide y las proteja por sus trabajos por por los niños más chiquitos que se encuentren en sus casas y que el señor los llame los llame con alegría y que se vengan a alabarlo verdad entonces vamos a a pedir por ellos en especial esta noche vamos a pedir por la familia Valdés y Salgado Rodríguez que ellos son los que con mucho gusto van a recibir hoy a a Cristo Rey se lo van a llevar a su casita hoy lo van a tener hoy pídanle pídanle por todas sus necesidades pónganselas en sus benditos pies y saben que el señor nos escuche que Dios les cuide les multiplique y que se apiade de su familia para que tenga muchas bendiciones todos los días preparen sus rosarios preparen sus rosarios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad y infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas eternas del infierno ayudado por tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén santísima trinidad padre hijo y espíritu santo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo alma sangre y divinidad de nuestro amadísimo hijo nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos de la tierra en expiación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con la que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos del sagrado corazón de jesús y por la intercesión del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de todos los pecadores amén este santo rosario lo vamos a ofrecer por la comunidad de cristo rey la unidad santa fe vamos a ofrecer muy encarecidamente a todos los participantes por sus necesidades y en especial por la familia valdez salgado y salgado rodríguez para que dios les conceda todo aquello que sea para su bien vamos a iniciar con el primer misterio el día de hoy serán los misterios luminosos primer misterio luminoso el bautismo de jesús entonces jesús fue de galilea al jordán para que juan lo bautizara pero juan quería impedirlo diciendo soy yo el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí jesús le respondió déjame ahora pues conviene que se cumpla así toda justicia entonces juan accedió a ello una vez bautizado jesús salió del agua y en esto los cielos se abrieron y vio al espíritu de dios descender en forma de paloma y posarse sobre él y se oyó una voz del cielo este es mi hijo amado tú también fuiste bautizado y marcado por el espíritu del señor da al mundo testimonio de tu fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve dios te salve madre al hijo al hijo al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de jesús en la muerte y en la muerte y en la muerte tu reinarás este es el ritmo que ha de empezar a nuestra fe tu reinarás por reino el ritmo pues tu victis te reinaré el puto reino sul ton de nuestra patria nuestro suelo desde mariem la nación de nuestra patria nuestro suelo desde mariem Segundo misterio luminoso, las bodas de Cana. Tres días después, hubo una boda en Cana de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús les contestó, a ti y a mí, qué mujer. Mi hora todavía no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que los digan. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta arriba. Añadió, sacad ahora y llevadselo al mayordomo y se lo llevaron. Tan pronto como el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Tan pronto, aunque sí lo sabía, los sirvientes habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando se ha bebido en abundancia el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Comenzó la vida pública obedeciendo a María y manifestando así la dignidad que le corresponde a la Virgen. Segundo misterio, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria a los pecadores, gloria a los pecadores, Jesús. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Que la gloria a la muerte, amparamos, gran Señor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te amo, toma mi boca, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentir, arrepentirnos y creer en el evangelio. Meditemos en el rol que tenemos de ayudar en el plan salvífico de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hay que morir para vivir Entre tus manos confío en mi ser Cuarto misterio La transfiguración Ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago Y los llevó al monte a orar Mientras él oraba cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos Se volvieron de una blancura resplandeciente Dos hombres de improviso se pusieron a hablar con él Era Moisés y Elías que aparecieron con su resplandor glorioso Y hablaban con él de su muerte que iba a tener lugar en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueños Pero lograron mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús Y a los dos hombres que estaban con él Cuando estos se alejaban de Jesús Pedro dijo Maestro, que bien se está aquí Hagamos tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía lo que decía Mientras él estaba diciendo esto Vino una nube y lo cubrió Al entrar en la nube los discípulos se asustaron Y una voz desde la nube dijo Este es mi hijo el elegido Escuchen Escuchemos más la voz de Jesús Y seremos transfigurados viviendo en anticipo del reino de Dios Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros A los que han salido en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Amén Dios te salve María Sagrado Corazón de Jesús Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía Durante la cena Jesús tomó pan Lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Después tomó un cáliz Dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la alianza Que será derramada Por todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Que le damos nuestras sorpresas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofendió No nos dejes caer en tu pasión Venga a nuestro nuevo mal Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Pueda señorar por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús Amén Comenzamos Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva el Rey Vamos a rezar un Padre Nuestro y tres Aves Marías por las intenciones del Papa Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa, un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre y Virgen Madre sin mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Poderosa Virgen Acogedora Virgen Fiel Ideal de Santidad trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, templo del Espíritu Santo, obra maestra de la iglesia, modelo de entrega a Dios, rosa escogida, fuente como la torre de David, hermosa como la torre de marfil, casa de oro, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los tristes, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores de la fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección, nos ha merecido el premio de la bienaventuranza eterna, concédanos a los aquí presentes, que meditamos el misterio del santo rosario de la Virgen María, imitar lo que en ellos contiene y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pues una vez más queremos agradecer a la familia Valdés y Salgado Rodríguez por haber aceptado este día y hoy se va muy acompañado, hoy se lleva a Cristo Rey a su casa, hoy duerme con ellos, pidámosle para que escuche sus plegarias de esta familia y se apiade de ellos. Y los invitamos a mañana, recuerden que es un novenario, mañana igual a las 6 de la tarde aquí, vamos a estar, empezamos con el querigma y después continuamos con el santo rosario. Pidámosle al Señor por toda la unidad Santa Fe, por todos los enfermos, por nuestras familias, por nuestros trabajos, inviten a sus vecinos a que vengan a arrasar el santo rosario con nosotros y primero Dios, aquí nos vamos a ver mañana. Hoy tenemos la dicha de tener al diácono José Luis, me gustaría, no sé si quiere agregar algo o darnos su bendición. Muchas gracias, muchas gracias por venir, como decía muy bien César, inviten a sus vecinos, a aquellos que quieren y a los que no quieren también, a los que dicen que siempre que nunca pueden venir, ¿sale? Pues que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompaña siempre, podemos ir en paz. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Me salvó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.